Te empujan al paro, pero no quieren que salgamos de esta trabajando Un desplopósito tras otro, abaratan el despido pa' crear empleo Y sonríen en la foto, futuro feo, y da igual lo que valgas Con la que está cayendo, abre tus nalgas por dos centavos Esa es la oferta, te aceptas vas a ser su esclavo Eres molesto, te la cargas, vas a alargar las colas del sepe Pensando en emigrar al norte, vete, mientras papi bote al pepe Quien dijo crisis, ponte una señela indepe O hacemos algo urgente o al final van a escapar internet Soy pacífico, no pacifista, entiendes Al principio apoyamos la resistencia pacífica, fue por la esperanza inocente De que dejarían de darnos palos, pero no pasó y del sado paso paso gente Algo ya hazlo ya, pavo, que han puesto tu culo a subasta Y la puja empieza en cuatro chavos, lo has notado Recortan presupuestos, no sus sueldos Para el pueblo no hay un euro, en el reino es desconcierto Y es cierto, que vives por encima de tus posibilidades Ya que es posible que te quieran muerto, han vuelto Tiempos de medidas demenciales, de fascismo más adiecto Poneros al cubierto Creo que pierde el sentido esto de seguir dormido En un mundo como el de hoy, que de poco sirve este café con leche Pa' enfrentarte a un curro que odias, porque odias a tu jefe Que además te va a tener toda la vida odiando Y conseguirá que al final lo saques, lo pagues con tu pareja Quejas al vecino o al amigo más cercano Y al fin el fin de Yari redime, dime de qué sirve seguir mamando ¿Cuál es la ventaja? Encaja la derrota, coño, quítate la caspa Es verdad, no juega el Barça Juega otra casta y saca pasta A costa de la audiencia y no sabes decir Basta Rasca, rasca que no hay premio y no te coscas Cobarde que en vez de enfrentarse va a salvarse Sin solidarizarse Si no hay pa' todos, no hay pa' nadie Carca miserable Yuda por pagar las vacaciones a quien mande Sacrifica alegría por la hipoteca que creías, que querías ¿Y ahora qué? Ahora ¿Quién? Ningún presidente pasa hambre Tanto prometían, tanto los modaste Tanta teletonta te transforma, toma el tete Tú paras tranquilo, tú, ten tu tendencia Grita amor Mientras sucede el desastre Y top, top, la doctrina del shock Te vendes todo por navidades La verdad es que no hay límite de edades Seas pandiquero o gafa pasta progre Sonríe, pon la pose Para desahuciarte El BlackBlock va directo al Starbucks Y continúa non-stop contra paradores de opresores La poli defiende a quien está, ten pobre joder Tú tenías que quejarte por ese container Ayer tenías pase y flyers Hoy cierran el pan y circo y se ha acabado el baile Va bien chocar contra el asfalto de la calle Y tal vez te des cuenta que la lucha que libran es de clases Y espero que falles al gobierno con las leyes Que están puestas pa' que te desangres y no llegues Les pagáis el yate con sus lujos y detalles El pueblo al presidente, la plebe a los reyes Puedes acudir a la huelca por los Eres Ellos no se forran, chaces, vuelca si te mueves Muy pronto tendrás que elegir un bando, ¿sabes? Espero que te niegues, te plantes y que estalles No tienes por qué pagar por lo que no te atañe Ve la filia de la resistencia, camarada Aquí no pierdes nada, solo pierdes miedo Y tras este tema espero que ya nunca más te calles Existen dos maneras para reprimir al pueblo Usando la violencia que silencia a los corderos Pero para Aníbal Puig no hace falta una segunda Por eso cuando muera, bailaré sobre su tumba Nos están tomando el pelo, empobrecer al pueblo Someternos en el miedo y en los medios vender humo Socializar las pérdidas, privatizar ganancias Medidas democráticas que fomentan el consumo Si esto sigue yo me esfumo, yo me fugo de su feudo Sudo del curro de turno en un tugurio por dos euros El recurso burdo de que el mundo es crudo Para que tú toleres lo absurdo No cuajan este gusto Hay seis millones de confusos en el paro Subvenciones a los toros, nada comparado Con el gasto que conlleva mantener a tal calaña Así rememos todos para alzar la marca España La España del delirio, del suicidio del obrero De las mujeres sin derecho a decidir sobre su cuerpo La España del madero que golpea al estudiante La España del cantante que es juzgado por un verso Los gobiernan subnormales y aquí nadie dimite No hay datos oficiales, estamos en el límite Buenos eran los tiempos en que tales criminales Si no estaban atentos ¡Fuegos artificiales! Robaron por encima de sus posibilidades Van a probar la rabia del precario y la precaria Rabia revolucionaria, la llama contestataria Basta de mamar ya, que conozcan el Hades Que vayan allá donde se hallan el dolor y el odio del repartidor en cada entrega Donde esa camarera debe poner buena cara o ante el jefe se la juega Vengan, vean la venganza obrera y sientan en sus carnes el poder de nuestros juicios populares En parques y calles donde van sin validez los eufemismos Se juzga a los culpables, se practica el socialismo Correres de cobardes, muertes solo en parte Yo les deseo hambre a sus hijos, a sus nietos y al enjambre que aplaude Ande, no esperen que me ablande antes fraude Frauner, que él está en el que el niño no es siempre Poneros al cubierto que van a empezar a caer De cadáveres, de escarceos cada vez más violentos De estómagos hambrientos, de escasez de alimentos Y poderosos apoltronados en sus pomposos asientos dispuestos A depositar el tejido adiposo y grasiento El expreso de peso de su obeso culo De enormes posaderas en el congreso y en los parlamentos De una nueva era sin futuro Por eso puro y duro rap escupo Mientras escrutó este puto mundo crudo del que se supo Que el truco educó a algún corrupto que llenó su cupo Y sin escrúpulos supo el un suscripto de todo el grupo Y eso estuvo mal y punto Eso mal estuvo, fue tu voz y tuvo todo lo que los contuvo Si alguna vez hubo valor, si se ganó Si en algún episodio al odio le venció el amor Atácalos, estás para todo aquel que no abandona Yo sé que en mi bando hay hombres de honor Que no perdonan lo de Alfon, lo de Ester Quintana No te pasa ni una cabrón Ya nos veremos las caras Ya nos veremos mañana en las calles Ese murmullo que oyes es un tumulto, ¿sabes? Es el orgullo de los pueblos que levantan su puño Contra tu interés privado, fuego público ¿Cuánto más vais a robar? Estamos trabajándole ¿Cuánto vale la vida de un obrero? 80 centímetros Hemos dedicado tiempo ayer, una noche y esta mañana Hay que estar en el genocidio de la raza humana Si el facha va al volante yo me bajo del país ¿Quién te ha dicho aquí que quiero que conduzcas por mí? Los obreros tienen la constitución Que salgan ya los tanques La verdad es una gran nación Amor Dumpasita Dis españoles Amor Dumpasita A això Bailaré sobre su bomba Amor Dumpasita Dis españoles Amor Dumpasita Franco Amor Dumpasita Amor Dumpasita Bailaré sobre su bomba Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir